Soy José Luis Llanes Laguna, soy consultor para Códice. Bueno, básicamente esta reforma pretende incorporar lugares para fumar en espacios cerrados, lo cual contraviene a la propia ley vigente. La ley vigente tiene como propósito preservar la salud de los ciudadanos, tanto de los que fuman como de los que no fuman. Y el derecho a la salud es un derecho fundamental, garantizado en el artículo 4º constitucional y forma parte del conjunto de derechos humanos que protege nuestra Constitución. De tal forma que permitir que se pueda fumar en espacios cerrados es una regresión que no deberíamos permitir. Es una regresión que atenta contra la salud de los ciudadanos.